¿Cómo veo al emprendedor? Hoy el emprendedor creo que es vital en toda la cadena de valor que se da en la coyuntura esta del país. Hoy el emprendedor es clave, es clave para nuestro crecimiento económico. Necesitamos de gente que transforme en materia prima, necesitamos de gente que dé valor, necesitamos de gente que dé empleos, necesitamos de gente que produzca un movimiento en el mercado nacional y por supuesto en el mercado local. Ante la pregunta planteada sobre cuánto es el grado de control o cómo afecta las decisiones externas a mi empresa sobre mi propia empresa y cuánto puedo manejar yo internamente a mi propia empresa y cuánto varía, bueno, puede ser la problemática que se presente por recursos humanos o otras cuestiones que aparezcan externas pero ya dentro del mercado local. Es una pregunta muy amplia ya que todas las personas trabajan en distintas áreas, algunos trabajan en servicios, otros trabajan en productos y por lo tal la realidad es muy distinta para uno y para otro. Lo que sí podemos distinguir es calificar a qué tipo de cuestión nos estamos exponiendo y esto más que nada para ver si puedo o no puedo hacer algo. Ante una decisión de esas que uno dice son inmanejables y que tampoco son esperadas, alguna vez tuvimos el corralito y demás, bueno, las empresas que sean más profesionales, más organizadas y más flexibles, lógicamente que van a tener mayor posibilidad de adaptación. Aquellas que son muy estructuradas, rígidas y que les cuesta emigrar de una decisión hacia otra probablemente se encuentren muy perjudicadas y en el camino muchas de ellas quizás hasta tienden a desaparecer. En cuanto a las problemáticas que se presentan puertas adentro de la empresa, pasa algo similar, solo que no es tan grande el impacto que producen ese tipo de decisiones o generalmente no suele ser tan grande el impacto. Uno internamente ante una problemática que se presenta y si fuera mal abordada, aún así la empresa puede seguir sobreviviendo y no solo eso, puede seguir sobreviviendo y ser rentable. El hecho es que mientras más profesional sea, mientras mejor hagas las cosas, seguramente lo que va a lograr es maximizar los beneficios, maximizar rentabilidad y darle un mejor campo de acción al negocio. Por eso sí, internamente es muy importante hacer las cosas bien, pero no sería excluyente. Mientras que en el otro caso, en el caso de las políticas incontrolables, lo que Kotler define lo que ocurre en el macroambiente, bueno, ya ahí lo que tenemos que hacer es aceptarla, ser profesionales y ser ágiles para no quedar enmarañado en esa telaraña de cuestiones que escapan a nuestro ámbito de decisión.